¡Gracias por ver! Cada mañana al despertar, cada noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permite el disfrutar. ¡Gracias por ver! 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 poderosa y sentir ese abrazo de poder, de bendición y de unción para poder ser dirigidos esta noche a las tomas de decisiones y el entendimiento que necesitamos vivir. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Gracias. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Esta tarde vamos a tocar el tema de Jesús el Buen Pastor. y es que tenemos que entender un proceso muy grande y muy maravilloso en nuestra vida y tenemos que entender el proceso de recibir a Jesús y permitir que Jesús en nuestra vida de verdad sea ese Pastor. Él tiene una disposición por un mandato del Padre y está en esa disposición para enseñarnos a vivir, a transformar, a caminar y a desarrollar diferentes procesos en nuestra vida. Pero ayudándonos a salir de las circunstancias difíciles, de los imposibles de nuestra vida y refrescar los momentos agradables. Y esa parte nosotros no la hemos entendido, no la hemos desarrollado porque no hemos creído en esa función de Él, en el poder de Él, en la obra de Él, en la misericordia de Él y en la gracia que Él quiere otorgarnos a través de ese proceso en nuestra vida. Cuando yo entiendo esta parte, puedo entender que hay pastores que son falsos y el pastor que es Jesús. Y entonces tengo que aprender a definir, pero como no tengo el entendimiento y el discernimiento claro porque no lo conozco realmente en su proceso, entonces no he aprendido a confiar en la obra de Él y como quiero muchas veces escuchar cosas de la mundanalidad o cosas que necesito oír para sentirme satisfecho, entonces hago caso a ciertas cosas que no debo de hacer caso. Aquí tenemos que entrar en dos procesos. Uno, identificar cómo obran los pastores falsos. ¿Para qué? Para que cuando tú tomes la decisión y la aceptación de entender y aceptar a Jesús como tu Señor, como tu Dios, como tu Salvador y como tu Pastor, puedas entender el proceso que Él quiere llevar, podamos entender el desarrollo que Él quiere hacer y entender el punto de comparación de la obra que Él quiere hacer. Una cosa que tenemos que tener bien claro en nuestra mente es ¿qué quiero al final? Por eso el Señor siempre nos pregunta, nos dice, pregúntate tú a ti mismo, preguntas de destino en tu vida. Porque hoy puedo estar claro acá, pero tengo que caminar mañana, tengo que caminar pasado, tengo que desarrollar todos los meses, hasta en el momento que el Señor nos tome y nos recoja en la vida. Y entonces en mi vida tengo que entender que tengo que tener un momento de destino espiritual y un momento de destino de la tierra. Y el propósito de la tierra y el objetivo de la tierra es que yo a través de la obediencia del Señor pueda alcanzar la gracia, pueda alcanzar la bendición y pueda alcanzar la corona de la vida eterna. Si es que quiero, al final de mi vida, estar coronado por el Padre. Pero si yo, al final de mi vida, no quiero estar coronado por el Padre, puedo tomar un montón de decisiones que no me van a llevar a ese proceso, a esa dirección y a esa conducción. ¿Por qué? Porque son rutas, son caminos demasiado aislados. Por eso es que Él nos reta a que nos hagamos esas preguntas de destino. Y una de las preguntas de destino es, bueno, tienes que empezar a decirte, ¿hoy dónde estoy? Porque estoy acá. ¿Qué es lo que me hace sentir ese proceso? ¿Y en dónde quiero estar a futuro? ¿Cómo quiero estar a futuro? ¿Con quién quiero estar a futuro? ¿Y qué tengo que hacer para estar ahí donde yo quiero? Si tu destino es muy cómodo y tu destino es, no quieres luchar, pues no vas a pasar de donde estás. Y te vas a volver lo que se llama la cola de ratón, dando vueltas en el mismo punto. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces, en muchos momentos de nuestra vida? ¿Por qué? Por no entender los procesos y porque nos dejamos llevar por circunstancias que no son las adecuadas, por circunstancias que no son quienes nos llevan y que nos conducen a ver esos procesos. ¿Cómo nos llevan los pastores falsos? El primer gran paso que vamos a determinar y vamos a identificar a un pastor falso lo vemos en Isaías 56.10. Dice la palabra de Dios. Ciegos están todos los guardianes de Israel, ninguno de ellos sabe nada. Todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar. Se acuestan y desvarían, les encanta dormitar. Son perros de voraz apetito y nunca parecen saciarse. Son pastores sin discernimiento, cada uno anda por su propio camino. Palabra de Dios. En la vida tú eres el sentinela de ti mismo. Y tú eres el pastor de ti mismo en un inicio de tu vida. Y cuando el Señor por desconocimiento, por ignorancia, por negatividad, por torpeza, no quiero conocer esa realidad de Dios en mi vida y prefiero tenerlo ahí solo que yo sé que existe pero está ahí. Como dice la palabra de Dios en Santiago, ¿crees que hay un solo Dios? Sí, haces bien. El diablo también cree y tiembla. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tiembla el diablo y yo no tiemblo? Porque el diablo sí ya conoce del poder de Dios. Y ya sabe que Jesús tiene en su mano las llaves de su casa. Pero nosotros nos columpiamos en la misericordia de Dios. Y entonces en ese proceso de la falta de discernimiento y de entendimiento de la obra que Él quiere realizar en nuestra vida, nosotros nos vamos más, ¿por qué? Por procesos de pasión, por procesos de deseo, por procesos de satisfacción, pero no estamos dispuestos a hacer un sacrificio para hacer una transformación diferente en la vida. Por eso es que nuestra fe es muy tambaleante, por eso es que nuestras decisiones son muy inseguras y por eso estamos que vamos y regresamos, estamos y caminamos y estamos en este proceso y regresamos. ¿Por qué? Porque no tenemos visión, porque no tenemos misión, porque el propósito no está claro y tampoco estamos decididos, convencidos y dispuestos a hacer sacrificios personales de transformación, de limpieza y de restauración personal, mental y emocional en nosotros. Entonces entendemos que si voy a ser un buen sentinela, tengo que entender qué es lo que estoy cuidando y tengo que entender qué es lo que tengo que sacar. ¿Por qué razón? Porque si yo permito que empiecen a existir dos ratas en mi vida, ¿cuántas ratas voy a llegar a tener en mi vida? Por eso habla ahí de los perros, ¿ya? Habla ahí de la pereza, habla ahí de la codicia, habla ahí del egoísmo, porque todas esas cosas, la codicia, el egoísmo, la pereza y todas esas cosas nos han tenido esclavizados en la vida porque no queremos dar un paso más, un sacrificio más, un esfuerzo más a encontrar el verdadero propósito. Como esto es una cuestión de destino, es una decisión de destino, hoy pregúntate a ti ahí donde tú estás. ¿Cuál es la visión de mi vida? ¿Qué visión tengo yo hoy de mi vida? ¿Y cómo voy en el caminar de esa visión en mi vida? Y esa es la parte que no nos gusta. ¿Por qué? Porque entendemos que no tenemos visión. Entendemos que no tenemos un destino. Entendemos que no tenemos ese propósito y que hemos estado caminando, ¿ya? Únicamente, como dice aquí la palabra, se acuestan y desvarían y les encanta adormitar. La comodidad, el placer, la tranquilidad, el menos compromiso y cualquiera de estas circunstancias nos lleva a descubrir que no queremos iniciar el proceso. Por esa razón, Dios nos reta y nos dice que cuando somos amantes del placer y somos insensibles aún a las cosas internas propias que nosotros tenemos, que sabemos que tenemos que cambiar y no queremos cambiar, nos estamos equivocando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos buscando vino donde no hay vino. Estamos desgastando nuestras energías donde no las debemos desgazar y nos estamos desvalorizando porque no nos amamos, no nos respetamos y no nos damos esa oportunidad de transformación en la vida. El pastor, que es falso, siempre te dice lo que quieres escuchar. Sí, Mario, no tengas pena, sí. Eso no es tan difícil, pues, o sea. Además, date tus placeres y date tus gustos porque ¿para qué trabajas? ¿Qué sentido tiene que no te disfrutes tu esfuerzo y tu sacrificio y tu trabajo? Esparcen el rebaño. Si hoy nos preguntáramos a nosotros mismos ¿Estoy dentro del redil o estoy descarriado? ¿Me he esparcido o estoy atento a vivir el proceso? ¿Y cómo me he hecho presa de mis propios deseos y de mis propias intenciones en el caminar de mi vida? ¿Y cuál ha sido la paga de todo esto? ¿Cuál ha sido la paga de todo esto? ¿Y quién fue el ladrón que me llevó ahí? Yo mismo. Porque las decisiones las tomé yo porque quería estar ahí. Las acciones las tomé yo porque me sentía ese placer y ese deseo de estar ahí. Y los procesos los alcancé porque los planifiqué para estar como estoy hoy. Por eso Galatas 6 y 7 dice de Dios nadie se burla. Y lo que hoy estás viviendo es lo que has decidido ser en tu vida. Basado en esto Jesús se identifica en varios procesos y nos dice que cuando nosotros querramos entrar al redil tenemos que entrar por la puerta que tenemos que entrar no saltarnos los lugares. y entonces Dios dice yo soy el camino la verdad y la vida. Cuando Jesús te dice a ti yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida ¿qué entiendes en ese sentido? Eso lo hemos oído un montón de veces en nuestra vida. Eso lo hemos escuchado varias veces en nuestra vida. Como lo mismo nos dice yo soy la puerta. ¿Qué significa eso de ser la puerta? Y entonces al entender todo este proceso ¿ya? Y al descubrir todo este proceso tengo que empezar a descubrir que para llegar a la visión de Dios y si yo quiero alcanzar la visión de Dios tengo que tener por sí o sí a Jesús en mi vida y tengo que contar con Él dentro del plan de mi vida. ¿Por qué? Porque Él es el único mediador entre el Padre y nosotros Él es el único salvador Él es el único redentor y lo tenemos que nombrar Mesías y Señor en la vida. Él es la puerta para entrar y cuando tú abres la puerta para entrar visualizas un camino visualizas una dirección ¿ya? Visualizas una verdad diferente ¿ya? Y empiezas a descubrir que hay otro tipo de vida hay otro tipo de circunstancia y hay otro tipo de posición. por eso Él dice hay ovejas que se van y hay ovejas que se quedan pero cuando tú abres la puerta yo Jesús no te voy a detener puedes entrar y salir libremente las veces que quieras porque Él lo hace así y no te retiene porque respeta tu libre albedrío y al respetar tu libre albedrío y descubrir ese libre albedrío Él te dice cuando vienes vienes convencido pero cuando te vas también te vas convencido cuando estás estás dispuesto pero cuando te vas no estás dispuesto para vivirlo de acá si no quieres seguir viviéndolo de allá entonces ¿qué quiere decir eso? que no estás totalmente decidido en tu vida por eso es que entramos y salimos por eso es que caminamos y estamos por eso es que la comodidad nos lleva y nos gana ¿por qué? porque no estamos totalmente convencidos dispuestos y decididos alcanzar ese propósito y ese objetivo que Dios quiere que alcancemos ¿qué quiere ser Él en nuestra vida? Él quiere jugar dos papeles importantes en la vida Él quiere ser el líder de nosotros y quiere ser el guía de nosotros y entonces cuando Él te reta y te dice mira yo quiero ser el pastor y yo quiero ser ese líder en tu vida y quiero ser ese guía en tu vida pero tú vas a jugar un papel importante de ser discípulo pero para poder tomar la decisión de ser discípulo tienes que entender qué piensa el líder cuál es la filosofía del líder y creer en ese líder porque si no no vas a seguirlo no vas a creerle y no te vas a esforzar en el proceso de tu vida y entonces vamos a ver cómo Él actúa como líder cómo Él actúa como guía y cómo Él actúa como pastor en nuestra vida ¿para qué? para que entendiendo esas tres partes entonces puedo empezar a probar en mi vida en una dirección con Él como líder qué piensa como líder qué me va a proveer como líder cómo va a actuar Él como guía o bien la obra maravillosa de ser pastor Jesús juega dos papeles importantes en tu vida acá juega el papel de pastor pero en el altar juega el papel de oveja de cordero y nos enseña a vivir como corderos por eso es que instituyó la Eucaristía un momento antes de morir porque hizo la transformación de la ley de Moisés al nuevo pacto en nuestra vida y te dice mira Augusto yo voy a ser tu pastor pero también en el momento de ir al perdón voy a ser tu cordero por eso es que ustedes en la Eucaristía siempre hay un sacrificio y lo más interesante de esto es que en cada Eucaristía siempre baja Él el miércoles pasado que hubo Eucaristía acá yo no sé cuántos vieron en el momento que iba a ser la elevación la cruz estaba como está pero cuando fue la elevación se puso roja totalmente roja es una manifestación de su presencia porque Él baja a convertir las especies en su cuerpo y en su sangre y cuando Él baja tú te entregas también en el ofertorio como Él se entrega en el ofertorio y entonces como cordero te purifica te limpia y te libera para convertirse en la resurrección como pastor en tu vida por eso es que la hostia es partida y es separada para que de verdad haya un sacrificio y de verdad exista ese proceso de morir nuevamente por nosotros basado en ello vamos a ver la obra de Él como como guía aquí estoy tengo todo lo que soy aquí estoy un sacrificio quiero hacer oh mami sé mi vida me entrego a ti porque tú eres mi Dios eres mi Dios de adoración una ofrenda de amor seré para ti y y entonces nos lleva al salmo 23 y en el salmo 23 uno tiene que tomar una decisión si tomas la decisión que Él sea tu pastor entonces van a venir ciertos requisitos y ciertas promesas por eso cuando tú dices el Señor es mi pastor nada me falta ¿por qué no he aprendido a vivir esa parte? ¿por qué no he descubierto esa parte de que si Él es mi pastor nada me falta? ¿en dónde está mi falla? ahorita los que profesamos en la Iglesia Católica este mes van a ocurrir dos eventos especiales en el mes de mayo uno es la ascensión porque se acaban desde que fue resurrección hasta cuando es la ascensión hay 40 días Él se ha mostrado resucitado y quiere que tú lo declares en tu vida Mesías y Señor de tu vida ¿qué ocurre cuando tú declaras a Jesús Señor y Mesías en tu vida? se hace y se cumple lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan en el capítulo 1 dice que Él vino a darte vida y luz a tu vida y que algunos no lo recibieron pero a los que lo recibieron les dio la potestad de hacerse hijos de Dios entonces cuando tú lo recibes y le otorgas y lo reconoces como Mesías y Señor le estás dando autoridad y entonces estás convencido dispuesto y decidido a tres cosas fundamentales aceptación obediencia y locividad eso te reta a ti en el proceso hacer bueno quiero hacer una transformación y cuando y haces esa transformación y haces esa restauración lo primero que tienes que sanar son dos cosas la fuente de tu vida y tu forma de pensar ¿por qué tengo que sanar la fuente de mi vida? porque si no tengo paz emocional no puedo tener paz mental si no tengo esa victoria en mi sentimiento no puedo tener esa victoria en mi pensamiento y por eso Él nos reta a esa posición nos reta a esa dirección a que aprendamos a sanar lo que tenemos en nuestro corazón y entonces al entrar en ese proceso al vivir este proceso y al caminar en ese proceso entonces entramos y lo declaramos Mesías y Señor y entonces de ahí de ese proceso para adelante hay 10 días en el cual tú te vas a convertir vas a recibirlo y vas a declarar y vas a ser bautizado con el poder del Espíritu Santo y entonces te haces hijo de Dios ¿por qué? porque dice la palabra que son los que tienen el Espíritu de Dios pueden ser llamados hijos de Dios entendiendo este proceso y viendo este descubrimiento y llevando esta condición entonces nos ha costado declarar vivirlo y aceptarlo a Él como pastor porque dice la palabra Dios el Señor es mi pastor pero como no tienes Señor y no le has dado el título de Señor por ejemplo cuando a Él le preguntan ¿quién es su esposo? ¿tiene nombre y apellido? ¿o no? cuando te preguntan a Mario ¿quién es tu esposa? ¿tiene nombre y apellido? ¿quién es la consentida de Armando? ¿tiene nombre y apellido? ¿o no? entonces identificamos a la persona identificamos el proceso en nuestra vida y entonces lo que tenemos que entender es hasta dónde estoy dispuesto a ceder esa autoridad hasta dónde estoy dispuesto a ceder ese señorío y hasta dónde estoy dispuesto a permitir que Él obre verdaderamente en mí como Mesías y como Señor y entonces dice la palabra de Dios que cuando tú lo declaras a Él y te conviertes en oveja en discípulo de Él entonces estás claro que Él es tu líder y estás claro que Él es tu Señor entonces lo primero que hace es hacerte recuperar energías sanar tus heridas y transformar procesos de dignificación y de daño que uno tiene en su vida por eso te lleva a prados verdes y aguas mansas para que puedas disfrutar y puedas vivir esa paz que Él da y empezar a disfrutar de esa providencia de amor y bendición que Él te quiere otorgar y entonces viene y te cura las heridas y te sana ese proceso y te infunde nuevas fuerzas y te da nuevas sendas y te explica y entiendes los procesos de justificación que Él te da de perdón que Él te da y lo más lindo que por amor de su nombre como dice Juan 3.16 te amo tanto que te entrego a mi hijo o a mi unigénito para que si crees en su nombre y pones una fe obediente vas a ser salvo por ese amor del nombre de Jesús que significa Dios te salva entonces Él cumple esta promesa en tu vida de restaurarte de redimirte de hacer una reingeniería y de hacer procesos verdaderos de transformación en ti ese es el primer paso como guía que Él quiere hacer en tu vida ese es el primer procedimiento como guía que Él quiere hacer en tu vida para que a través de ese proceso tú puedas sentir y entender que el caminar que vas a ponerte como Ando nos dijo yo soy el camino la verdad y la vida esa senda que te vas a poner tienes que esforzarte por vivir porque sabes que es una senda agradable una senda de amor una senda de oportunidad una senda de perdón y una senda de valor algunos la excusa de la mayoría de la gente dice sí es que voy a caer sí pero como hemos repetido varias veces el éxito de un alpinista no está en alcanzar la la punta el éxito de un alpinista es levantarse para alcanzar la punta porque entiende que su destino y su propósito es ir allá y ese es el reto que uno se tiene que dar en la vida y esa es la primera decisión que tienes que tomar en la vida el otro consejo y el otro la otra propuesta que él nos da lo encontramos en el salmo 25 9 y te dice él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino palabra de Dios el espíritu de Dios te derrama a ti el primer don que te derrama es el don de la sabiduría porque te derrama el don de la sabiduría que viene de lo alto que viene de Dios no la sabiduría mundana porque la sabiduría en general tiene tres principios que es reconocer pensar y considerar y entonces nos reta a nosotros que reconozcamos nuestra posición en donde verdaderamente estoy pero él no quiere que nosotros pongamos pretextos justificaciones y excusas si mira señor es que lo que pasa es que estoy viviendo esto porque es que fíjese no aceptalo por eso él dice el que quiera ser mi discípulo tome su cruz y sígame que quiere decir eso es tu vida así ha sido tu vida no busques excusas reconoce acepta donde estás porque si aceptas donde estás de ahí para arriba es diferente pero cuando decimos que estamos por aquí y estamos de verdad por abajo falta un derecho que ser entonces te dice cuando reconoces tienes tú tienes tú que empezar a pensar cosas diferentes y a considerar cosas diferentes en tu vida y tú te preguntas a ti mismo bueno estoy acá pero quiero estar allá necesito ponerme de pie fíjate que ahí cambió tu forma de pensar y te empezaste a dar oportunidades te empezaste a dar expectativas te empezaste a dar soluciones y te empezaste a transformar tu sentimiento ¿por qué? por eso dice el señor cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir nosotros nos manejamos por la parte mental la parte espiritual y la parte emocional y entonces cuando la parte emocional está baja la parte mental está baja aunque queramos resolverlo con la parte espiritual siempre sigue siendo baja y entonces queremos ir a resolver muchos procesos por la espiritualidad pero como no conocemos y no tenemos la experiencia entonces volvemos a caer entonces dice el señor cambia tu forma de pensar piensa en positivo ve soluciones ve alternativas todo lo puedes en Cristo que te fortalece vamos para adelante no has perdido todo como le dijo el señor a Pablo perdiste el barco pero no perdiste la vida que es más importante mientras estés vivo tienes oportunidad tienes procesos revisa los procesos ve las oportunidades mira las alternativas estás pensando cosas diferentes y empiezas a considerar cosas diferentes entonces viene el segundo paso que te da el Espíritu de Dios que es el consejo y aquí es una división mental y emocional que tenemos todo este proceso es para aprender a tomar decisiones en la vida y entonces tú vas a recibir consejos de Dios consejos de Satanás tú mismo te vas a aconsejar a tu conveniencia a tus placeres e inicias un proceso de turbulencia en tu vida entonces cuál es la pregunta que me tengo que hacer en este momento quién quiero que sea mi líder y en dónde voy a poner mi confianza ¿por qué razón tengo que hacerme esa pregunta? porque lo que acepte de este lado voy a negarlo de este lado y lo que niegue de este lado voy a aceptar de este lado y no puedo jugar a dos bandos ¿ya? entonces cuando yo recibo esos consejos el tercer gran paso que el Espíritu me da es el entendimiento tengo que entender los procesos que tengo que aprender a desarrollar en mi vida ¿cuántos nos damos la oportunidad de entender los procesos y las decisiones? pocos casi nadie entonces tomamos decisiones aceleradas sin visualizar los resultados y cuando vienen los resultados porque dice la ley física dice que a toda acción hay una y cuando vienen las reacciones de acciones negativas no nos gustan ¿bien? pero como tomamos la decisión en su momento y no entendimos lo que nos podía venir hoy hazle ganas pasa el desierto y vamos para adelante si quieres transformar ahora si te quieres quedar como y placentero ahí es tu decisión por eso que Dios no te forza sino te enseña y te visualiza y te pone la visión para que tú tomes o este o este o este o esta alternativa por eso lo primero que hace es aconsejarte pero te da esa facultad por eso es que él dice que cuando nos otorga el Espíritu Santo el Espíritu Santo en nuestra vida viene a ser a a revelarnos a conducirnos y a dirigirnos ¿para qué? para enseñarnos la verdad y que a través de entender esa verdad nosotros seamos libres en nuestras decisiones este proceso nos lleva en qué sentido en la vida tienes que aprender a decidir todos los días estás decidiendo todos los días estás decidiendo en tu vida y qué vas a decidir de ahora en adelante cómo vas a tomar tus decisiones de ahora en adelante y esa es la guianza que nos está dando esta noche ¿por qué? porque cuando tú haces todo este proceso y pones en práctica a acciones diferentes ¿vienen qué? resultados diferentes y entonces dices ¡ah! sí funciona y te vuelves más sensato te vuelves más cauto te vuelves más maduro y te vuelves con un dominio propio diferente ¿por qué? porque ya no tomas decisiones alocadas mi abuela me decía hijo mío me decía antes de tomar una decisión anda a rascar porque no todo lo que habría es oro de repente es una gran piedra que está ahí un gran tropiezo que vas a tomar aprender a tomar decisiones él quiere como guía enseñarnos a aprender a tomar esas decisiones en la vida él tiene un compromiso en nuestra vida Jesús tiene un compromiso en nuestra vida ¿por qué tiene ese compromiso en nuestra vida? por eso es que en el evangelio según San Mateo en el capítulo 28 dice vayan y conviertan y bauticen a todos en el nombre del Padre el Hijo del Espíritu Santo y yo estaré con ustedes hasta el final de sus vidas él ¿cuál es la función de Jesús? si su nombre significa Dios me salva entonces ¿cuál es la función de Jesús? esforzarse porque yo me salve porque yo tome la decisión de salvarme entonces todos los días está aquí todos los días está aquí todos los días está acá lo creas o no lo creas lo vivas o no lo vivas porque no él no puede abandonar la voluntad del Padre ¿y cuál es la voluntad del Padre? que tú seas coronado por él y por eso lo mandó a ese proceso y a ese plan en nuestra vida por eso es que él está con nosotros y entonces como él está hasta el final de la vida por eso es que cuando él instituyó la Eucaristía dice que él no iba a volver a tomar esa copa sino hasta que te presente él delante del Padre que juntos beberán la nueva copa miren miren que precioso todo lo todo lo que forma hacer que él sea el guía de nuestra vida y entonces a través de eso él nos guía a través de consejos sabios ¿por qué nos guía a través de consejos sabios? porque hay dos promesas importantes en este caminar él dice que en todo lo que me permitas intervenir en tu vida Juan en el Perón Romanos dice en todo lo que me permitas intervenir en tu vida todo va a ser para bien para edificarte entonces ¿qué tipo de consejo nos va a dar? para bien y para edificarme pero lo que no nos gusta son los noves de Dios no nos gustan los noves de Dios y entonces somos caprichosos y empezamos a buscar por eso en la epístola de Romanos perdón en la epístola de Santiago dice ¿de dónde surgen las guerras Santiago 4 si quieren apuntar la cita ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿de dónde? de sus propias pasiones que luchan dentro de ustedes mismos desean algo y no lo consiguen matan y sienten envidia y hacen todo lo que pueden para obtener lo que quieren riñen y hacen la guerra no tienen porque piden mal y lo piden para malgastarlo en sus propias pasiones se nos olvida que Dios descubriría mi mente mi mente y mi corazón y él sabe cuál es el deseo que tengo y la intención con que yo quiero eso entonces como le dijimos que él era nuestro señor y nos hicimos hijos de Dios él nos corrige él nos quita y él obra como Dios de acuerdo a la autoridad que le otorgamos en la vida por eso en hebreos dice hijos míos yo sé que la corrección no les agrada pero si no lo hago seguirían siendo bastardos más no mis hijos entonces él nos da ese consejo pero también nos ayuda a que caminemos en la vida para qué para tener conciencia de lo que estoy realizando y entender el proceso que estoy viviendo por qué razón porque cuando te estás desviando todos sabemos en el momento que nos estamos desviando nadie puede ocultar esa verdad en la vida puedas meditar puedas discernir puedas entender y te puedas volver a a procesar entonces vienen cuando entiende uno el proceso entonces hace un alto en ese proceso haces un alto a un arrepentimiento quieres volver a una conversión quieres volver a converger con él pero tienes que hacer un proceso de enmienda si tú no quieres converger no vas a llegar a hacer el proceso de enmienda ¿por qué? porque no te atreves a soltar y dejar el proceso que te sacó ¿por qué? porque de una u otra forma te gustó y estás en esa vida por eso es el reto nos ayuda a tener esa conciencia y nos ayuda también a decidir en los momentos de incertidumbre en la vida ¿cuál es el momento de incertidumbre que hoy estás viviendo? ¿por qué nos hace esa reflexión él en este momento? porque nosotros pensamos que sólo tenemos momentos de incertidumbres cuando tenemos problemas o no sabemos qué decisión tomar pero eso es consecuencia de haber decidido anteriormente no caminar en el sendero que él quería que yo caminara por A por B por Y por Z situación me puse en el sendero que no era y he caminado como ciego en áreas desconocidas de mi vida y no he tomado la decisión de regresar y no he tomado la decisión de transformar y no he tomado la decisión de pedirme ayuda a mí mismo sino sigo continuando creyendo que yo tengo la capacidad de salir adelante y esa incertidumbre con la que venimos son los momentos en la vida en los que peores decisiones tomamos y necesitamos un consejo y necesitamos hacer un alto un mire y un oiga en mi vida para retomar procesos en mi vida y cuando entiendo que él que Jesús vino y hacer luz y vida que decisión tengo que tomar si lo que no tengo es claridad si lo que no tengo es vida si lo que no tengo es esperanza es invitarlo a la mesa y decirle te necesito porque necesito luz y necesito vida que tercos somos a veces o que necios somos a veces o que ignorantes somos a veces que no queremos tomar la decisión de hacer cambios en nuestra vida sabiendo que no vamos en el lado correcto y que a través de esas decisiones nosotros perdemos la dirección de ese guía llamado Jesús hoy en este momento si ya te cansas de andar en la oscuridad cuánto podemos avanzar caminando en la oscuridad qué es lo primero que hacemos cuando estamos en la oscuridad cuando entramos a un lugar oscuro agarramos el teléfono y qué es lo primero que hacemos lo sabemos en muchas cosas de nuestra vida pero no lo practicamos en el crecimiento de nuestra vida y entonces al final de esa guianza que nos quiere dar es que nos quiere llevar a entender esa verdad Él quiere que nosotros disfrutemos esa verdad para ser libres para tener libertad ahí donde tú estás esta noche empieza a ser ya tu reconocimiento y no desaproveches la oportunidad de recibir esta sabiduría de Dios como el guía que Él quiere ser en primer lugar en tu vida yo sé que estás aquí 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 Para amarme Para bendecirme Y darme todo Todo tu amor Para amarme Para bendecirme En momentos difíciles Y en circunstancias difíciles Es donde lo queamos personalmente En nuestra mente Y no tenemos esa paz Que sobrepasa todo entendimiento Y entonces En la desesperación Y en la angustia que vivimos en el proceso Empezamos a tomar decisiones malas en nuestra vida Y Dios permite eso Para que descubramos Nuestra capacidad Y que descubramos Nuestra Nuestra torpeza Y nuestra ignorancia En resolver las cosas Sabiendo que lo tenemos a Él ahí Entendiendo que lo tenemos ahí Pero como no le creemos Y no le confiamos Y no lo conocemos verdaderamente Entonces para nosotros Sigue siendo Él ahí Sigue siendo Emanuel Pero no sigue siendo Jesús Sigue siendo Dios con nosotros Pero no sigue siendo Dios me salva Y cuando tú estás en ese proceso Y empezamos a echarle la culpa A un montón de circunstancias Pero no aceptamos nuestra equivocación Dios quiere que sanes tu corazón Y que empieces por reconocer tu equivocación Porque si no reconoces tu equivocación Y no aceptas tu equivocación No puedes dar pasos diferentes En pensar y considerar cosas diferentes Porque siempre quieres salir en caballo blanco Y siempre quieres estar justificado En presencia tuya y de Él Y se te olvida que de Él nadie se burla Y entonces te pregunta Hija mía Tú entiendes y sabes que de mí nadie se burla Pero qué triste es que tú te quieras burlarte de ti mismo En apariencia En circunstancias En no querer aceptar lo que tienes en tu corazón Y tienes en tu mente Entonces si yo quiero ser tu pastor Quiero ayudarte a salir de ese momento difícil Pero para ayudarte a salir de ese momento difícil Tienes que sentarte Por eso Él cuando en Isaías 1.18 dice Ven pues y disputemos Tus pecados te los voy a perdonar Eso no hay problema Eso ya están perdonados Solo quiero preguntarte ¿Quieres o no quieres cambiar? ¿Estás dispuesto o no estás dispuesto? ¿Estás convencido o no estás convencido? ¿Y hasta dónde quieres obedecer? ¿Por qué razón? Porque muchos decimos Que difícil es conocer Y vivir los mandamientos de Dios Y hacemos esa expresión Y decimos esa expresión Pero no decimos cuál es el mandamiento Que no nos atrevemos a contar Entonces el Señor dice Mira, quita todas esas excusas Empecemos por donde debemos empezar ¿Cuál es el primer mandamiento? Empieza por ahí Dice el Señor tu Dios Vuelve, ¿verdad? Como no es mi Señor Y no lo he declarado mi Dios Entonces no sé de quién me está hablando Dice, ámalo con todo tu corazón Con toda tu mente Y con todo tu ser Trabaja en eso Un tiempo en tu vida No busque los demás Porque cuando buscas ese mandamiento Se cumple en tu vida La promesa del Evangelio según San Mateo En el capítulo 7 Busca primero el reino de Dios Y todas las demás cosas serán añadidas en tu vida Y te cumple también lo que dice en el Evangelio según San Mateo En el capítulo 6 Busca y encontrarás Toca y se te abrirá Y pide y se te dará Y si Él es tu Señor Tu Dios y tu Salvador Entonces dice Que todo lo que le pidas al Padre en mi nombre Yo te lo voy a conceder ¿Ven qué? Qué maravilla esta parte Y entonces Hace el papel de águila Y nos enseña a volar Nos enseña a caminar Ustedes saben que Los nidos de las águilas Son los nidos Primero que están hasta arriba Y que son los nidos Que tienen más espinas ¿Por qué creen que es eso? Para que los pichones No agarren comodidad Y se queden ahí Y cuando las están creciendo Que las espinas Los saquen A vivir Y a alcanzar la victoria Pero como no saben volar Entonces El águila cuando ve Que el hijo El pichón se para Y se tira Lo deja volar Cuando ve que cae Lo levanta Se le pone abajo Y lo levanta Y así lo sostiene Hasta que le enseña a volar Pero nosotros queremos Seguir en el nido Con todas esas espinas Y Dios quiere Que aprendamos a volar Que salgamos De esa zona De confort En nuestra vida Y entonces Clamamos Cosas que necesitamos Vivir Y clamamos Cosas que necesitamos Experimentar Y le decimos Señor Enseñame Tus caminos Guíame Por favor Ojalá que todos Lo hayamos hecho Alguna vez En nuestra vida Pero por qué No se hizo realidad Porque no permití Que él fuera Dios Quise seguir Teniendo el control Y por eso Hoy vuelvo a estar Donde estoy ¿Por qué? Porque hice cosas iguales Tengo que tener Resultados iguales Entonces Dios Nos reta En este proceso De líder Quiere que yo sea También el líder De mi vida Y el primer Gran paso Que él quiere Que yo Tome en mi vida Es Hasta dónde Me quiero amar Hasta dónde Me quiero respetar Y hasta dónde Me quiero valorar Y hasta dónde Quiero ya dejar De ser Payaso De los demás Porque si yo No me valoro Y no me respeto Y no me amo Los otros Van a jugar Capirucho conmigo Y van a hacer Lo que quieran Conmigo ¿Por qué? Porque no he tenido El valor De decir No No es En la vida Por eso Nos iniciaba La enseñanza Diciendo No Eres sentinela De las decisiones De lo que tú Permitas entrar A tu vida Y de lo que No permitas Entrar a tu vida Y da la casualidad Que lo que no Hemos permitido Que entra En nuestra vida Es la gloria De Dios La gracia De Dios La unción De Dios Y Dios Como Señor Y Salvador De nuestra vida Por eso Ese es el proceso Y entonces Él como líder Quiere ser Nuestro pastor Y quiere ayudarnos A salir Pero lo importante Del líder No es el que manda Es el que enseña Y es el que ayuda Y es el que sirve Por eso En el Evangelio Según San Juan En el capítulo 3 Versículo 17 Dice que Él es nuestro Servidor Él vino A servirnos Imagínense El Hijo de Dios Hecho hombre Está ahí parado A su lado Martita Y le dice Martita ¿Qué necesitas hoy? ¿En qué te puedo servir hoy? Porque vine a servirte Y permíteme vivir La voluntad del Padre En tu vida Que regalo más lindo ¿Hace cuánto no le digo A Jesús Gracias por esa obra De humildad Porque dice Filipenses En el capítulo 2 Que Él Nos vio Superior a Él Y por eso Aceptó la muerte Y muerte de cruz Porque Él nos vio Superior a Él En Getsemaní Él nos vio Superior a Él Y por eso le digo Al Padre Padre que no se llame A mi voluntad Sino la tuya Y vamos a vivir El proceso El Señor Es mi pastor Nada Me faltará El Señor Es mi pastor En pastos delicados Él me hará descansar Junto a agua De reposo Me pastoreará Confortará Mi alma Me guiará Por sendas De justicia Por amor De su nombre El Señor Es mi pastor Nada Me faltará Nada Me faltará Entonces ya entendimos La parte de Él Como líder Ya entendimos La parte de Él Como guía Tenemos la parte Que entender La parte de Él Como puerta ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros Para llegar al Padre Tenemos que pasar por Él Y esa es una condición Sí o sí Por eso Él dice Yo soy la puerta Porque Él dice Yo soy la puerta Porque Él es el mediador Entre el Padre y nosotros Él es Solo en Él Hay salvación Y el plan Que Él cumplió Es el plan de salvación De perdón De liberación En nuestra vida Para que nosotros Lo creamos Lo vivamos Lo experimentemos Y cuando está Y cuando está Él crucificado Pasemos en esa puerta Que es el cuerpo De Cristo crucificado Para alcanzar Y ponernos En el camino En la verdad Y en la vida Por eso Eso va muy De la mano Porque cuando tú Pasas la puerta Como lo decía Abres el espacio Y ves Esa gran bendición De Dios Pero también Él te dice Ahí está la bendición Pero tienes la libertad De entrar y salir No te forzo No te forzo A que la vivas Y cuando nosotros Entramos por esa puerta Disfrutamos Las cosas Más maravillosas Disfrutamos La gracia de Dios Disfrutamos El perdón de Dios Disfrutamos La liberación De Dios Y nos da Esperanza Nos da Ese amor Y esa fe ¿Cuántos de nosotros Nos hemos puesto A pensar De las tres virtudes? ¿Cuáles son Las tres virtudes? Fe 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 Amor Y esperanza Y cuando Jesús Fue a la cruz Por voluntad Del Padre Él tiene la fe En nosotros Él confía En nosotros En que nosotros Vamos algún día A hacer ese proceso De transformación Y guarda Él Esa esperanza Siempre Y está dispuesto A ir Por el amor Que el Padre Nos tiene a nosotros Las veces que quiera Por eso El salmista Le dice Señor Y todo eso Me das A mí Este simple Inmortal Todo eso Expectativa Tienes en mí Por eso es que Él nos reta Y nos conduce Y se esfuerza Para que tú Y yo Vivamos De esa corona Victoriosa Que tiene Preparada Para cada uno De nosotros Por eso en Jeremías 29 11 dice Yo sé Los planes Que tengo Para contigo Planos de prosperidad De bendición Y de gloria Y entonces Hace un alto En nuestra vida Y en ese alto En nuestra vida Nos hace un reto Porque Él dice Mira Yo ya estoy La puerta Tú estás parado Acá Para pasar O no pasar Es decisión tuya ¿Qué necesitas Para convencerte? Entonces nos dice Quiero aclararte Algunas ideas En Hebreos 6.16 Dice que Cuando Él pone Juramento Y promesa Por esas dos cosas Él no puede mentirnos O sea Cuando tú quieras Tener certeza De algo de Dios Dile que te jure Y que te ponga promesa Entonces te dice Lo que le dijeron A Mamá María Para mí Nada es imposible En tu vida Y todo lo puedes En mí Que te fortalezco Y dice Filipenses 4.19 Que El Padre Te va a otorgar Y te va a proveer Todo lo que tú necesitas De acuerdo a las gracias Y fe que tengas En Cristo Jesús Y que cuando andes En tribulación Solo tu gracia Me basta Tú no estás solo Yo estoy contigo Y si yo estoy contigo ¿Quién contra ti? No hay condenación De este momento difícil Que estás viviendo Dicen Romanos 8 Ni la tribulación Ni la indigencia Ni la angustia Ni nada Te separará El amor de Dios Y de todo esto Vas a salir Más que vencedor Y sabes algo Cosas grandes Y maravillosas Tengo para ti Cosas que ni te imaginas Que te puedan ocurrir ¿Quieren más promesas? Cuando me conozcas a mí Vas a conocer al Padre Porque Él y yo somos uno Y vas a descubrir El amor del Padre Por eso el Padre dice En Corintios Te va a dar Cosas que Oídos no han oído Pensamiento alguno No ha escuchado Ni ojo alguno ha visto Ni mente humana Puede alcanzar Esas son las cosas Que tengo preparadas Para ti Porque yo quiero Enseñarte la voluntad Del Padre Que es profunda Agradable y sana Y quiero que camines De pie No que camines Derrotado Por eso estoy yo Cristo Jesús En tu vida Porque cuando hagas El bien Hagas el mal Que no deseas Y caigas Yo quiero ir a la cruz Nuevamente por ti Por eso hoy estoy Delante de ti En dos aspectos Uno Porque el ladrón Ha venido a robarte Matarte Y destruirte Y destruirte en la vida Pero yo quiero Que tengas vida Y la tengas En abundancia Eso me comprometo yo Porque ya te dije Que todo lo que le pidas Al Padre En mi nombre Yo te lo voy a cumplir Yo te lo voy a cumplir Y por eso Y por eso me atreví Hoy A venir a la puerta De tu casa Y tocarte Y aquí voy a estar Esperando de tu decisión Porque la puerta Mía Dice Jesús Está abierta Y la promesa Que te hago a ti Dice Es que esa puerta Que hoy abriste Nadie la puede cerrar Sino sólo tú En tu vida Está tocando muy suave O está tocando Ya algo fuerte O prefiero Hacerme loco Como Marta Que se ocupaba De hacer un montón De cosas Pero no quería Poner la atención A Dios Las tribulaciones Las carreras De la vida Somos Marta En la vida Que creemos Que estamos bien Y estamos haciendo Lo correcto Somos Marta En la vida Aprendamos A ser Marías En la vida Y sabes algo Lo que dice Jeremías Tú no te imaginas A ti hijo mío Dice Lo que yo lloro De tristeza Cuando me desprecias Por tu egoísmo Por tu soberbia Y por tu vanidad Es el momento De tomar la decisión Es el momento De descubrir La posición Es el momento De entender Qué voy a desarrollar Y qué voy a hacer Para poder ver Esa gloria de Dios Derramada en ella Entra La puerta está abierta Aunque no soy digno Te quisiera hablar Entra La puerta está abierta Para que conmigo No quiero ser igual No quiero ser igual Entra La puerta está abierta Aunque no soy digno Aunque no soy digno Te quisiera hablar Entra 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 La puerta está abierta Para que conmigo Vengas a cenar Para que conmigo Vengas a cenar Por eso es que Él quiere ser La acción que Él quiere Ser proveedor En nuestra vida Como pastor Y por eso Él te dice Que cuando tú Lo declaras Su Señor Y su pastor Tu pastor Nada te faltará En la vida Pero la parte Más tierna De Él Como pastor La parte Donde Él Se degrada En su corazón Dice que es Cuando Él Se rebaja Y te recoge Solo están tiradas Las cosas Que se desprecian Y agarra Así Has estado Pisoteado en la vida Has estado Pateado en la vida Pero Él Dice que se Baja Y te recoge Y te dice Sigues teniendo El mismo valor Para mí No ha cambiado Tu valor En mi corazón Dice la palabra De Dios Que te abraza Y te lleva A su pecho Para que sientas Tú El perdón La liberación La restauración En tu vida Y no te echa En cara Solo te dice Ponte de pie De nuevo Porque quiero Que alcances La victoria Que el Padre Tiene preparada Para tu vida Déjese recoger Hoy Dejese recoger hoy Hombre Esté como Esté ¿Sabe qué es lo más lindo? El día que usted Se reconozca A pecador Y acepte Que se equivocó Por ti Vine Te va a decir Jesús Hasta hoy Entendiste Y reconociste Entonces podemos Empezar a pensar Y considerar Cosas diferentes En tu vida Procesos de vida Decisiones de vida Aceptaciones de vida Y al final De esto Solo te pregunta ¿Quieres ser Mi discípulo? ¿Sí o no? Atrévete A recoger Tu vida Carga con ella Y sígueme Y vas a ver La gloria de Dios En tu vida Por eso Juan José Carenta dice Si crees esto Verás La gloria De Dios En ti En ti Verás La gloria De Dios En ti Entonces Pregúntase ¿Qué Qué decisión Vas a tomar? ¿Vas a dejarte Recoger Y vas a recoger Tu vida O vas a seguir Dando vueltas De ratón? Por eso Por eso El dicho Dice No se vale Llorar Sobre la leche Derramada ¿Qué sentido Tiene? Al entendido Por señas Y al ciego Conducido Dice Pero hoy Ya tenemos La sabiduría De la dirección Que Dios Nos ha dado Como pastor Y esa es La obra Como pastor Que Él quiere Cumplir En nuestra vida Por eso Es que es Impresionante Esa verdad Llamada Jesús En tu vida Y eso es Lo que quiere El Espíritu Santo Y quiere el Padre Que nosotros Descubramos Que ya dejemos De tener a Emanuel Dios con nosotros Que es la promesa De Jesús Para tener A Jesús Como Dios me salva Y llegar A coronarlo En mi vida Ahorita en el mes De mayo Como mi Mesías Y mi Señor Y darle La oportunidad De que sea El pastor De mi vida Hoy Nos enseñó Todo eso Que Él quiere Realizar Todo ese proceso Que quiere obrar En nuestra vida Y por eso Nos enseñó A aprender A decidir Para poder entender El proceso Que tengo que ir Hoy Solo te puede Levantar Con el poder De su amor Solo te puede Levantar Con la esperanza Y la oportunidad Que Él te está dando En este proceso En este proceso De tu vida Y solo puedes Alcanzar La corona De la victoria Si tienes A Jesús Por eso A mí Jove me impresiona Tanto Porque Jove dijo Dios me lo dio Dios me lo quitó Nunca se negó Y dijo Yo sé que mi Defensor está vivo Y no quiero Que nadie me lo cuente Yo lo quiero vivir Y en Jove 28 28 dice El aceptarse Y reconocer Y darle su lugar A Dios Es sabiduría Pero el salir De las cosas Negativas Y hacer una Transformación De mi vida Es entendimiento Así es que Disfruten este domingo La fiesta del buen pastor Pero que no se quede Solo en la fiesta Del domingo Que sea una verdad Porque Él Como pastor Está todos los días Dispuestos a recogernos Entendiendo que el valor De nuestra vida Sigue intacta Y las promesas Están en columnes A cada uno De nosotros Así es que Vamos a cantarle Con el poder De tu amor Y nos vamos a poner De pie Para cantarle Y decirle Que yo me levantaré Si y solo si Con el poder De su amor En el nombre De Dios Vengo a ti Señor Cámbiame y renuévame Por la gracia que Encontré En ti En ti Ahora sé que las De debilidades De debilidades De debilidades Que hay en mí Desvanecerá Por el poder Por el poder De tu amor Cúbreme 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 Con tu amor Rodéme Cúbreme Y al esperar Nuevas fuerzas Yo tendré Y me levantaré Cúbreme Como las águilas Como las águilas El poder De tu amor De tu amor De tu amor Cúbreme Cúbreme Con tu amor Rodéme Cúbreme Con tu amor Rodéme Y al esperar nueva fuerza yo tendré Y me levantaré como las águilas O el poder de tu amor Esta noche, que usted ha sido recogido por Dios, por Jesús Y está ahí de pie delante de Jesús Véalo cara a cara a Él esta noche Véalo cara a cara Tómale las manos a Jesús Y dígale a mirándole a los ojos a Jesús Yo me levantaré En tu nombre Y por el poder de tu amor Gracias Jesús Por esta oportunidad en mi vida Por esta fortaleza en mi vida Por este nuevo levantar en mi vida Aquí estoy Señor Para caminar, para ser vencedor Sabiendo que todo lo puedo En ti que me fortaleces Gracias En el nombre de Jesús Gracias Cúbreme Con tu amor Rodeame Tómame Cerca quiero estar Cúbreme 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 Cúbreme